Bien, estamos ya en vivo y en directo a través de Infotech 4.0 y en este caso estamos de visita con la profesora Mariela Olivero. Arrancamos febrero y bueno, ya de a poquito vamos entrando en ritmo de actividad, de trabajo. Se viene la actividad de amor brujo, pero bueno, no hablamos específicamente de danza, sino de algo mucho más completo. Mariela, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, contanos un poco, a ver, ¿qué es lo que están preparando? Estamos preparando la pretemporada 2020, que es el tercer año que ya la hacemos, así que bueno, estamos a full. Una propuesta muy interesante. La idea de la pretemporada es, que no es solo para bailarines, es preparar el cuerpo para empezar el año a pleno. Se entrena todos los días, de lunes a viernes. La primera semana, nosotros arrancamos el 10 de febrero, se va a entrenar de lunes a sábado. El sábado se termina con una actividad en el arenero, así que bueno, es bien completa. Es hacer un poco de gimnasia localizada, de aeróbico, de ejercicios de coordinación, que son muy complicados, porque a uno le parece que la coordinación no, pero en la danza y en todos los deportes, en lo que uno practique, la coordinación es muy importante, así que vamos a hacer algo de stretching, que es trabajo de elongación, para que uno termine la semana como bien elongado, estirado, que estire toda la columna, las piernas, todo, así que bueno, todos los grupos tenemos adultos, un grupo de adultos, un grupo de teens o adolescentes y niños. Los niños van a ir tres veces por semana, por la mañana, así que están todos invitados. Hemos pensado mucho con Ivana y estamos ansiosas por presentárselas. Después, a fin de febrero, el último fin de semana de febrero, es el cierre de la pretemporada, donde traemos a Gustavo Carrizo, que es el coreógrafo muy conocido, y a Soledad Mangia, que son los coreógrafos de Disney, que vienen a hacer el cierre de la pretemporada con clases intensivas durante tres días. Ahí ya sí te metes en lo que es danza, pero esta primera parte me pareció interesante por ahí para mucha gente que dice, uy, vengo de las fiestas, re mal, después enero, que se lo tomaron realmente en modo vacaciones. Están totalmente estáticos. Esto está bueno para empezar a moverse y encarar ya la actividad de este año en buena forma. Sí, sí, y nos arriesgamos a esto porque el año pasado hubo algunas osadas que fueron, nosotros no lo habíamos propuesto para el público, y algunas chicas nos preguntaron y nosotros la podemos hacer, y con Ivana dijimos, ¿por qué no? Y dio tanto resultado que este año dijimos, bueno, la hacemos abierta porque no tiene nada que ver con la danza específicamente, sino con la actividad física. Y es como vos decís, te tomaste diciembre, porque diciembre te lo tomás, quieras o no te lo tomás, enero, bueno, y en febrero me preparo para después, en marzo, arrancar con todo lo que vaya a ser, un deporte, el gimnasio, seguir con danza, porque hay un grupo de adultos para baile, con lo que quieras hacer. Los niños lo mismo, pero ya con el cuerpo preparado. Evitamos desgarros, lesiones, contracturas, sobrecargas, un montón de cosas que nos pasan cuando empezamos en marzo que queremos bailar bien, saltar bien, elongar bien, correr rápido, o sea, queremos hacer todo y hace tres meses que estamos parados. Entonces vamos despacito y en marzo estamos plenos, mejor que nunca. Por recién hablabas de un grupo de adultos. En cuanto a edad es esto, ¿desde hasta cuánto? Desde seis años, que son las nenas que van a la mañana, hasta 60, el que sea anime, 70, no sé, el que quiera hacerlo, no hay ningún problema, porque además uno puede hacerlo en función, suponete, nosotros corremos generalmente o saltamos mucho, pero quien no lo puede hacer puede andar en bicicleta o vamos adaptando también un poco las actividades en función de lo que cada uno puede hacer. Y esa persona se tiene que ir poniendo como meta semana a semana superarlo. Bueno, si hice, no sé, tres, voy a hacer cinco, voy a hacer diez, ¿me entendés? Esa es un poco la idea. Ivana, que es la que está a cargo más que nada de esto en lo físico, porque ella es profesora de educación física, es muy cuidadosa con eso, pero muy al extremo. Y bueno, por eso yo estoy tan tranquila. Y después Darío, Darío Aguilera, nos ayuda cuando vamos a veces a la pileta a hacer algo de aquajín, que nos ayuda, nos da un poco así como de entrenamiento de fuerza en el agua, en el arenero también. O sea, tenemos profesionales que nos ayudan todo el tiempo y nos asesoramos. No trabajamos, no se nos ocurren las cosas porque sí. Leemos, buscamos, investigamos, preguntamos, nos capacitamos para que las cosas sean serias y no haya problemas. Porque el cuerpo nos acompaña para toda la vida. Siempre le decimos a los chicos, no castiguen el cuerpo porque este es el que nos va a acompañar siempre. Y de cómo lo trates es cómo va a llegar. Claro, y en este caso, bueno, está bueno esto que mencionás, ¿no? Que es cuidado y cada cual llega hasta donde su físico, su cuerpo le da, por ahí sin la exigencia. Si tengo que llegar, cada cual va viendo su rendimiento hasta donde puede para cuidarse fundamentalmente. Que esto es lo más importante. La actividad va a ser mixta, al aire libre, por donde, por todos lados. Sí, tenemos ejercicios al aire libre, en el arenero, en la pileta, en la escuela de danza, en otros espacios. O sea, la idea es que sea bien recreativo. Que no se torne como una rutina de decir, uy, no, otra vez, no. Uy, ¿con qué nos van a sorprender hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Esa es la idea. Que seguimos de vacaciones, de alguna manera, en febrero, pero entrenamos. Claro, la idea es irse poniendo en condiciones, pero a su vez también que sea algo grato, algo hasta divertido. Sí. Juntarse a pasarla bien con un lindo grupo. Divertido, divertido es súper divertido. Porque además, como la gente va con esas ganas de pasarla bien y de compartir, nos divertimos muchísimo. La verdad que la pasamos muy bien. Ya nos pasó, el año pasado la pasamos bárbaro. Terminamos y no teníamos ganas de que terminara. Es muy lindo. La verdad que yo invito a todos que se sumen porque es una experiencia hermosa. Después, en agosto van a estar esperando la pretemporada de febrero. Ahí está, ya preparándose. Mariela, aquellos que por ahí, bueno, están viendo ahora la nota, estamos saliendo en vivo, así que bueno. Y dicen, pucha, la verdad que estaría bueno, me quiero enganchar. ¿Cómo tienen que hacer para anotarse? Me llaman por teléfono, van a dar un mensajito. Así que yo después te paso el numerito para que lo pongas a mí o a Ivana o se acercan a la tarde a la escuela de danza y ahí vamos a estar. ¿La escuela está ubicada en? Italia 1450. Perfecto. Bueno, así que todos invitados para prepararse, para ponerse bien y que no tengan el priorito de que esto es solamente para gente que baila, sino para todo el mundo. No solo no es para gente que baila, sino que si hay alguien que no está haciendo nada y quiere empezar, también tenemos trabajos para gente que no está haciendo nada o que está como stand-by que dejó, no en diciembre, que dejó en junio. Dicen, uy, pero ya hace como seis meses estoy parada, no pasa nada o parado, como quieran, no hay problema, ¿sí? La verdad que queremos sumar gente. Ya que está, te pregunto, Mariela, contame un poco de la escuela, porque bueno, no hemos charlado. ¿Cómo viene la actividad? Me imagino que ya en tu cabeza estás pensando, armando, qué vas a hacer este año, porque sabemos que sos muy inquieta en ese sentido. Y tenemos un año con muchos cambios, porque el año pasado nos fue muy bien en el Mundial de Jazz, que fue la primera vez que íbamos. Copa Kid, el segundo año, también con muy buen puntaje. Así que bueno, arrancamos el año pensando que en abril ya tenemos los coreógrafos que montan las dos coreos que van a participar en el Mundial y en Copa Kid. Así que tenemos preselección de los bailarines que van a participar, los coreógrafos que van a venir, Gustavo y Sole que van a estar, como te dije, a fines de febrero, van a estar mirando a los chicos que van a participar. Y después tenemos una invitación para Buenos Aires en octubre, un certamen nuevo que se llama Somos Danza, que tiene unos premios increíbles, porque viajes por todo el mundo. La verdad que para las mejores escuelas se hace en el Teatro Grand Rex y es un show alucinante. Y bueno, el año pasado no pudimos ir porque cuando llegamos de Danza a tu Danza nos invitaron después de los resultados de Danza a tu Danza y Danza a tu Danza fue en septiembre. Hasta octubre nos juntábamos el dinero para viajar a Buenos Aires, así que no pudimos ir. Este año lo encaramos ya pensando que tenemos septiembre, Danza a tu Danza y Somos Danza en octubre. ¿Qué cantidad más o menos de chicas, chicos, mayoritariamente chicas, pero bueno, ¿qué cantidad tenés de bailarines, grupos que participan? Alrededor de grupos que participan, nosotros tenemos seis grupos, Jardín de Danza y cinco grupos más. Esos son los grupos y dentro en total son alrededor de 80 alumnos, más o menos. Ah, un número importantísimo. Sí, la verdad que sí. Igual hemos tenido años, los primeros años de la escuela de Danza teníamos como 130. O sea que ha mermado un poco también, pero bueno, es normal. Quizás tiene que ver con también estas cuestiones nuevas, ¿no? Hoy por ahí los adolescentes por ahí están en otras cuestiones también. Estamos atravesando una etapa de crisis con eso, pero no nosotras en general, ¿no? Los chicos trabajan con la inmediatez, ¿viste? Con la inmediatez que te dan los medios, con la inmediatez que te da la computadora, el teléfono. Y la danza no es inmediata. La danza es un proceso. Vos no empezás mañana y el pasado bailás bien. No, lamentablemente no. Si fuera así, no tendríamos trabajo las profes de danza. Es un proceso. Uno tiene que tener paciencia, tiene que esperarse y crecer con eso. Tiene que ser una disciplina con la que uno va creciendo. Y llega un momento en que se encuentra que es un bailarín. Dice, ¿pero cómo? ¿En qué momento pasó? Y pasó en ocho años y empezaste a bailar a los cinco y tenés trece, en ocho años pasó este proceso. Hay que recorrer ese proceso justamente. Hay que recorrer ese proceso. Pero hay que recorrerlo con amor, no vivirlo como un peso. Porque es eso, es una construcción. Uno construye un cuerpo para bailar, construye una técnica, construye una disciplina. Y es formidable cuando se logra. Lo que pasa es que hay que tener paciencia. Y si hay algo que nos cuesta con los niños, es la paciencia. Porque todo para ellos es ya. Ellos miran videos y nos traen videos permanentemente a la escuela. Dice, mirá esto, mirá esto, mirá esto. Yo digo, ¿ustedes piensan que esta gente que hizo eso baila hace un mes, chicos? Por Dios. Nosotros, ¿viste? Ahora está muy de moda street dance. Que nosotros este año vamos a traer una profe de street desde Córdoba. Que es una de las chicas que está en la Docta Dance. Que va a venir a dar street jazz a la escuela de danza. Esa gente, que uno la ve que se mueven increíble. Cada movimiento suele llevarle hasta cinco horas de coordinación. Cinco horas, un movimiento. Ustedes imagínense el trabajo que eso significa. Entonces, un acorio que uno ve, tiene quizás siete u ocho meses de preparación. Un acorio que dura cinco minutos. Cinco minutos. Entonces, no es una cosa simple, pero es maravillosa. Y hay que disfrutar el proceso. Claro, justamente ahí está el tema. Ya que está, te pregunto también por el tema de los varones. ¿Qué pasa con los varones? ¿Se están animando? Sí, sí, se están animando. El año pasado tuvimos un nene que nos lo traían de Alta Italia a bailar. Ah, mirá. Lorenzo. Le mando un beso si me está viendo, porque es un genio Lorenzo. Y bueno, tuvimos a Tomás, que se fue a estudiar ahora. Tomás, que se consagró. Lo baila bellísimo. Y bueno, y a poquito se van animando. Y la verdad es que hoy la danza está muy masculina. Cada vez más. Es como que requiere mucho de la participación del hombre con su fuerza, con su prestancia. Porque es diferente, hay otra cosa. Y además está muy acrobática la danza. Y en eso el varón nos gusta y no nos pasa el trapo. Porque tiene fuerza. Entonces una acrobacia en un varón es como que se ve diferente. Y bueno, Flavio Mendoza trajo toda una renovación de esto, de llevar la acrobacia a la danza. ¿Qué sirve? Hay que prepararse, porque si no se vienen las lesiones. Exacto. Pero nosotras estamos trabajando mucho con acro y tenemos chicos muy acrobáticos. Buenísimo. Mari, bueno, entonces vamos a repasar. Reiteramos la invitación. Que nadie diga, uy, pucha, no me enteré. Los invitamos a prepararse para encarar un 2020 a full. A full, con todo. Cuando empezamos el 10 de febrero, las niñas van a estar a las 10 de la mañana y los adultos a las 21 horas. Todos juntos adultos y adolescentes el primer día. Y ahí hacemos la división ya para empezar la semana dividido en dos grupos. Bueno, ya tienen toda esta semana entonces para inscribirse. Tienen toda esta semana, se acercan, nos llaman, nos escriben por Instagram, por Facebook, por WhatsApp, como quieran. Y les vamos a estar dando todo el asesoramiento, todo lo que quieran hacer. Nos consultan si no pueden ir todos los días, qué día les conviene. Porque esto es todos los días. Es importante igual todos los días porque te da una disciplina, que es lo que yo te digo. Entrenar todos los días prepara el cuerpo diferente que entrenar tres veces por semana. Pero a veces no se puede y está perfecto. Nos llaman y nos dicen, mire chica, puedo ir tres veces, qué día me conviene ir. Y lo acomodan de acuerdo a las posibilidades. De acuerdo a las posibilidades, exactamente. Perfecto. Quedó hecha la invitación entonces. Un año espléndido para Amor Brujo. Mariela, muchísimas, pero muchísimas gracias. No, gracias a vos.